Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación sobre el indicador 16.1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también conocida como 1DC, es la principal organización internacional en materia de estadísticas sobre delincuencia y justicia penal. Por esta razón, la 1DC ha sido identificada como agencia custodia o custodia o socia de 19 indicadores para monitorear las metas relevantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente para los ODS 3, 5, 10, 11, 15 y 16. Esta presentación se centra en el trabajo de la 1DC relacionado con el indicador 16.1.3 y será especialmente útil para las agencias e instituciones que participan en la recopilación de datos, en la estimación y en la presentación de informes de este indicador. El indicador 16.1.3 se define como la proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica y sexual en los últimos 12 meses. Para medir eficazmente el progreso hacia la reducción de todas las formas de violencia, el indicador se divide en subindicadores que proporcionarán datos sobre tres formas distintas de violencia física, psicológica y sexual. Reportar información sobre el indicador 16.1.3 es de suma importancia, ya que la violencia es un desafío para la salud, para la justicia penal y los derechos humanos y el desarrollo de los países en el mundo. La violencia tiene consecuencias significativas no sólo en términos de salud, sino también un impacto en el tejido social de las comunidades. Amenaza la vida y la salud, tanto mental como física, sobrecarga los sistemas de salud, socava la formación del capital humano y frena el desarrollo económico y social. Por esta razón, medir el indicador 16.1.3 significa contribuir a no dejar a nadie atrás. Sin embargo, las experiencias de victimización son muy poco denunciadas a las autoridades, por lo que los datos procedentes de los registros administrativos de la policía no son adecuados para proporcionar datos fiables y comparables sobre su prevalencia en la población. Por lo tanto, la fuente recomendada para el indicador 16.1.3 son encuestas en hogares por muestreo, específicamente las encuestas de victimización delictiva. Utilizando los datos de dichas encuestas, el indicador se calculará contando el número de personas encuestadas que fueron víctimas de violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses, dividido por el número total de la población encuestada. Cabe señalar que deben calcularse y notificarse tres indicadores distintos, uno para cada tipo de violencia. Las desagregaciones recomendadas para este indicador son sexo, edad, nivel de ingresos, educación, ciudadanía y etnicidad. Una de las tareas más complicadas a la hora de calcular estos subindicadores es contar con una definición internacionalmente comparable de lo que es la violencia física, psicológica o sexual. Para evitar errores críticos, las siguientes definiciones se basan en la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos, también conocida como ICCS, una herramienta internacionalmente reconocida para las estadísticas sobre delincuencia y justicia penal. Esta herramienta fue desarrollada por la 1DC y aprobada por la Comisión de Estadística y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, el órgano rector de la 1DC. Para empezar, la violencia física se define como la aplicación intencionada o imprudente de fuerza física infligida al cuerpo de una persona. Los ejemplos incluyen infligir daños corporales graves, robo con o sin arma, heridas, agresiones físicas menores como empujar, abofetear, golpear, quemar y asfixiar, las amenazas físicas graves y el robo con uso de la fuerza también se consideran violencia física. La violencia psicológica se define en términos generales como cualquier acto destinado a inducir miedo, angustia emocional. La 1DC está trabajando actualmente la mejora de la metodología sobre cómo medir la violencia psicológica en encuestas de victimización. Los ejemplos incluyen actos de intimidación y amenazas serias de daño hacia alguien cercano, expresiones o palabras amenazantes, privación de la libertad o limitación del contacto con la familia o los amigos, incluyendo el uso de las redes sociales y daños a la propiedad personal, incluyendo a las mascotas. Para terminar, la violencia sexual se define como un acto sexual no deseado o un intento de obtener un acto sexual sin consentimiento válido o con consentimiento como resultado de la intimidación, fuerza, fraude o acción, amenaza, engaño, uso de drogas o alcohol o mediante el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Los ejemplos incluyen la violación con o sin fuerza, así como el intento de violación. Otros ejemplos son la violación por presunción legal, también llamado estupro, o con una persona incapaz de dar su consentimiento en virtud de la ley, por ejemplo, menores de edad, y la agresión sexual física como las caricias o los manoseos indeseados. En esta diapositiva pueden apreciar algunos ejemplos de cómo las encuestas de victimización pueden medir los tres tipos de violencia del indicador 16.1.3 a través de las siguientes preguntas en un cuestionario especializado. Estas preguntas se extraen de la iniciativa para la encuesta de victimización delictiva en Latinoamérica y el Caribe, también conocida como iniciativa VICLAC, una metodología estandarizada que tiene como objetivo medir el delito y la seguridad de manera comparable en línea con los estándares internacionales de Naciones Unidas. Esta iniciativa es liderada por la 1DC con Secretaría Técnica del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de 1DC y Neji, y un grupo de trabajo de 13 países en la región. Adicionalmente, es crucial destacar la relación entre el indicador 16.1.3 y el indicador 16.3.1. El indicador 16.1.3 mide la prevalencia de la violencia en la población y el indicador 16.3.1 permite la medición de la cifra oculta del delito, es decir, la proporción de estas violencias que no se denuncian a las autoridades competentes. Se trata de un indicador estándar ampliamente publicado cuando se realiza una encuesta de victimización. Es crucial su relación ya que informar a las autoridades competentes sobre la victimización es el primer paso para que las víctimas de delitos busquen justicia. Hay que destacar que para el indicador 16.3.1 deben ser computados tres diferentes indicadores, uno para cada tipo de violencia. Los datos para el indicador 16.1.3 se recopilan de los Estados miembros a través de la herramienta de recopilación de datos anual de la 1DC, el estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal, también conocido como UNCTS. Actualmente solo se dispone de datos sobre la violencia física y sexual. También cabe destacar que el Centro de Excelencia 1DC y México, en sede en México, ha elaborado un atlas de encuestas de victimización. Por el momento, 23 países en América Latina y el Caribe han implementado una encuesta especializada a un módulo, 64 en total en todo el mundo. Para aumentar la cobertura de los datos del indicador 16.1.3, los países deben invertir en las encuestas de victimización. Esas encuestas deben llevarse a cabo con regularidad para supervisar los avances en la reducción de todas las formas de violencia. Los actores oficiales en el proceso de recopilación de datos a nivel nacional son las oficinas nacionales de estadística, la policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior o la Fiscalía. Cabe destacar que, además de medir el indicador 16.1.3, las encuestas de victimización pueden producir datos para otros indicadores de los ODS. Las encuestas de victimización tienen un valor inmenso, ya que son la única herramienta que puede ayudar a entender y descubrir la cifra oculta de la delincuencia. Además, también permiten analizar la violencia en función de otras características socioeconómicas de las víctimas, lo que permitirá a los países diseñar políticas de prevención del delito mejor orientadas y más eficaces. Para aquellos países que deciden implementar una encuesta de victimización por primera vez, la 1DC, junto con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, ha elaborado un manual para encuestas de victimización que sirve como fuente de información exhaustiva para elaborar encuestas nacionales sobre victimización. La 1DC también proporciona asistencia técnica a los países que desean aplicar una encuesta de victimización siguiendo las normas internacionales establecidas. Existen varios retos relacionados a la medición del ODS 16.1.3. El más relevante es que no todas las experiencias de violencia son captadas en las encuestas generales de victimización. Como cualquier otro instrumento, las encuestas de victimización tienen sus limitaciones, como el hecho de que la víctima no se identifique como tal, el espacio limitado en el cuestionario para cubrir una amplia gama de delitos y la sensibilidad de algunos delitos que requieren una metodología especial. Las encuestas de victimización están restringidas a los adultos de cierta edad o a ciertos grupos de población seleccionados. Otro gran reto es la disponibilidad de recursos y el clima político que afectan a la decisión de los países de realizar las encuestas de población. Actualmente, muchos países no realizan esas encuestas en absoluto o lo hacen con mucha menos regularidad. En esta diapositiva pueden encontrar referencias adicionales al trabajo de la 1DC relacionado con la Agenda 2030, así como otros recursos relevantes para las estadísticas sobre delincuencia y justicia penal. Pónganse en contacto con el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia 1DC-INEGI para cualquier pregunta o consulta relacionada con el indicador 16.1.3 o cualquier otro indicador bajo la custodia de la 1DC. También puede seguirnos en nuestras redes sociales para recibir actualizaciones periódicas sobre estos temas y más. Gracias por su atención. Hasta pronto.